Un momento incómodo vivió la cantante vallenata aguachiquense Karen Lizarazo luego que el maestro Poncho Zuleta le intentara robar un beso en plena presentación musical. Un video en el que Poncho Zuleta inicia una cruzada por un beso de su colega Karen Lizarazo durante una presentación musical inunda las redes sociales. A Zuleta, amante de las prunas, no le daba a Chicle su aguerrida insistencia pues la Lizarazo lo capoteaba y hasta le bajaba el tono. Por momentos Karen dejó sin aire al pulmón, pero este, veterano de mil batallas, finalmente consiguió el objetivo. Un pico de la Lizarazo, el coro de Mua, Mua, no se hizo esperar y tampoco las críticas de algunos seguidores que consideran el hecho como un acoso de parte del cantante. ¡Ay, te lo dí! ¡Te lo dí! ¡Te lo dí! ¡Te lo dí! ¡Te lo dí! Muchas gracias. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.